que tal chicos como van bienvenidos a la tercera parte del opening de estas ricas cápsulas esta es una serie que tiene cuatro capítulos este es el tercero en el cual estamos abriendo más de mil mil quinientas cápsulas elementales obviamente la estamos abriendo por parte porque si no nos da la vida obviamente obviamente de gente sí y en esta ocasión vamos a abrir las últimas las últimas cápsulas de esta tercera parte como para poder chequear cómo va el drop y que nos salen por ahí unos rt es bastante bueno si no te pierdas que la primera y la segunda parte nos salieron muy buenos de arte y unique así que vamos a chequear qué tal nos va ahora vale tenemos 69 k de w coins eso simplemente nos alcanza para comprar unos cuatro paquetes más vale ya hemos abierto tierra hemos abierto fire que nos queda vamos a abrir dar si vamos a abrir vamos a abrir el elemento oscuro no oscuro como el corazón de tu ex así que vamos a abrirlo si tercer paquete y cuarto paquete perfecto en total en este vídeo vamos a abrir 600 cápsulas dark de acuerdo 600 cápsulas dar es un montón gente a parece poquito de parece poquito nomás porque uff para guardar todo esto es una locura loco vamos a abrirse acá y esta última perfecto ahí está ahí están las 600 cápsulas así que vamos a empezar con todo presente si le metemos directo al punto ok empezamos bien con unos radios perfecto otro radios otro de rt estamos bien es un blessing más ok vamos a ver y vamos a robar a jesus que nos caiga un unique y que esos carteles radios puedan ser de nivel 3 nuestros nivel 3 valen un montón así que bueno vamos a chequear rapidito como vamos ahorita estoy acá más o menos y estoy acá vas que basura basura eres loquito porque no estoy acá y eso pero bueno bueno continuamos 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 vamos a salir un montón de elementos al run un montón de polvito vamos a seguir abriendo más polvito más polvito más elemental runes así va a escuchar todo el vídeo porque es lo que más o menos sale a cada rato de mental runes polvito 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 elemental runes elemental no ese es un rt emblem interesante nos han salido 12 editos ok ok perfecto se salió un brillante vamos a ver vamos a robar a jesus que sea 1 2 3 4 ok ok está chévere gente está chévere como está chévere listón seguirá abriendo seguirá abriendo nos salió otros rayas más elementos de luz más polvito más polvito y más elemental rumos y seguirá abriendo como loquitas como loquitas conseguirá abriendo porque esto demora mucho se salió un bueno nos han salido artes normales y seguir abriendo se ha salido también elemental rumos más polvito más polvito seguimos abriendo como loquitos otro radians un arte normal y todavía no nos sale nada master y seguimos abriendo seguimos abriendo seguimos abriendo no soy un tradeable ok ok eso sí nos sirve un montón se valen bastante porque la mayoría de gente quiere cambiar sus ventas de vez en cuando y normalmente no están habilitados y si están habilitados cuesta mucho para el éxito así que obviamente te pagan bien no seguimos abriendo el metal rumos el metal rumos polvito 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 y más polvito más radians nos salieron un montón de radians hasta ahorita no vemos ningún arte el master y adicional al que tuvimos al inicio gente eso sí está dejando mucho que desear de este drop pero recuerden que estos tipos de vídeos les sirve a ustedes para que vean evidentemente si es que vale o no la inversión vamos a seguir abriendo si vamos a ajustar obviamente ya no nos queda mucho espacio ordenó esto y ahorita pico listo gente ya acabamos de ordenar si hicimos un montón de espacio dentro de nuestro baúl y vamos a continuar con esta apertura de acuerdo vamos a meterle con todo rapidito y violento como todo les gusta un montón de elementos al fondo vamos a ver si papá no nos regala algo si el coreanito se pone la camiseta y nos sienta por ahí algunos rt es máster y que hasta ahora no nos va soltando mucho no aceptar a uno o dos nomás así que obviamente necesitamos el apoyo del coreanito en estos casos no que mueva y sus sus teclitas y que nos dé por ahí algo interesante dale nos va a salir un montón de polvito de mental room no vemos nada nuevo nada diferente pero de igual forma vamos disfrutando del drop es un montón de choclitos los choclitos no sirven un montón ya que no los puedes comprar más si no lo puedes comprar más obviamente hay gente que va a pagar capricho porque no se dan o no se pueden permitir hacer este tipo de gastos bueno así que las elementos del ron que van saliendo va a gastar no va a terminar comprando y eso de ahí genera un buen mercado vale vamos a seguir abriendo si vamos a seguir abriendo más capsulitas de momento estamos un regular no no quiero decir que estamos bien nos tiene que caer por ahí un rt unique más y como para estar parches por así decirlo pero todo depende no todo depende recuerden que las cápsulas especiales que son el grueso este tipo de promoción de comprar 150 cápsulas son las que importan más y eso las vamos a ver en la cuarta parte si después este vídeo así que te recomiendo que si todavía no te has suscrito registrado no dejó tu comentario no se activa la campanita lo hagas de una vez y lo hagas de una vez para que no te pierdas la cuarta parte nos ha salido un pentagram emblem está bastante bien y está bastante bien vamos abriendo un montón de cápsulas dark si pasa el vídeo a tu amigo a tu vecina todo todo suma gente todo suma todo suma obviamente que si te gusta ese contenido también te puedes ser miembro del canal listo nos ha salido un blessing master y vamos a ver puta madre salió un raro otro radian otro radian su que seguimos muriendo pulvito pulvito le meta el roma le meta el roma otro radios no hay nada especial no cae nada especial todavía no cae nada especial todavía hit y te preocuparte y la cosa te preocuparte y la cosa no sale nada bueno hasta ahora no problema vamos a seguir abriendo estas cápsulas de acá que nos quedan un montón termino estas 33 de acá un poco más espacio y terminamos con las últimas 150 de acuerdo gente nunca 26 más ok 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 que seguimos haciendo seguimos abriendo más radians ok en estas cápsulas dar sin salir un montón de un montón de verdad en sus sitios y tengo que admitirlo a diferencia de las de tier las de fuego claramente acá tenemos mejor drop y no salió un heart ok más o menos algo interesante en los radios un chiquier rapidito no más no 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 todo nivel 2 también está feita está feita bueno voy a ordenar un poco más y volvemos con las últimas 150 cápsulas dale listo gente ya estamos de vuelta y con las últimas 150 cápsulas vamos a ver súper rápido esto de acá para poder avanzar sí porque queda un montón tengo que ordenar todo el baúl es una locura lo que sea mi va a volto en personas que están lleno ya no sé qué hacer no sé qué hacer esto seguimos abriendo vamos a ver si por ahí nos tocan no estos rt más y porque ya nos hace falta que obviamente son un club porque lo esencial va a caer evidentemente esas cápsulas especiales punto luego de esto vamos a abrir también las cápsulas blancas para ver que nos puede tocar de acuerdo seguimos abriendo estas cápsulas dar nada fuera de lo común de momento no va saliendo polvito elemental rooms entonces como que me da más o más su mierda el drop no más su mierda seguimos abriendo por ahí vamos a ver vamos a robarnos a cruzar los dedos para que nos puedan tocar algunos carteles más y que de momento no vemos ninguno ni siquiera los rt normales no sale lo que todo ya ha pasado con el drop que ha pasado el drop ya pasado ok no salió esto no sé en qué momento no lo vi pero es real no importa últimas 40 más artes emblem de acuerdo más elemental rooms más polvito más elemental de emblem no salió otro divinity vamos a robar a jesus y vamos a robar a jesus y al coreano que se apiade de nosotros y nos pueda tocar al menos un unique sigue al menos un unique más para poder cerrar bien que este es el radiance si este es el que vimos hace un ratito y vamos a ver este bien en terminación ok ok más o menos de ella es de terminación pero el pvm o sea está decente ya no tengo que decir que está feo tampoco que está súper bonito pero está decente pregunta 60 voy a hacer un poco de espacio acá para poder abrir estas cápsulas blancas y ahorita listo ya estamos vamos a abrir las cápsulas blancas y estas de acá vamos a ver si tenemos suerte nos pueden caer de todo también nos pueden tocar también fragmentos para poder ver formar nuestros ricas expansiones de slot 5 de lo que vendría a ser los pintagramas pues no más y todos se levanta el rus ok esas ya que no me acuerdo cómo se llaman blessing of spirit para sacar los artes cuando no hay evento ahorita puedes sacarlo porque estamos en un evento cuando hay en el evento usas esta vale un montón de todos eso nos sirve un montón también para poder subir lo que serían los artes dale porque los artes máster y si es que no saben los artes máster y no se queman de acuerdo solamente se bajan un nivel cuando lo sube si los artes normales y tú les das a create y fallan se van al carajo en cambio los máster y son una ayuda que no tienes idea gente no tiene ni idea no tiene ni idea su sector valen un montón si para las personas indicadas valen un montón seguimos abriendo seguimos abriendo nos van saliendo más les y más partes citas lo que sí que estas cápsulas te llenan mucho de basura no esto de acá para ir formando por una su que dolor de cabeza pero bueno últimas 10 cápsulas de más cinco modas y por ahí nos cae algo especial ok bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo un montón les recuerdo que esta es la tercera parte si ya estamos a punto de terminar y para el próximo vídeo ya viene lo fuerte vamos a abrir las cápsulas especiales y espero que me puedas acompañar si fue así puedes dejar tu like suscríbete activa campanita comparte vídeo obviamente te refuerzo el tema de activar campanita para que no te pierdas el siguiente vídeo te pido amigo más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego y